El festival La Mistura, que se hace en Etopilla, contactó a La Carbonería. Os apetece hacer un experimento, montar una subasta de NFTs, planteándola un poco como un experimento y como un juego. El sistema por el cual hacemos que un NFT sea una obra digital única es que incrusta en un mismo paquete esa obra, el certificado de autenticidad y el historial de la obra. Cuando compras un NFT, quedas incrustado en su historia. La obra sigue siendo una obra digital, entonces sí que podría plantear en algunos casos cierta tensión respecto a lo que consideramos tradicionalmente el poseer. El comisariado estaba planteado como contactar artistas que no hubieran hecho NFTs antes o no estuvieran del todo metidos en el mundillo y también para el público. Mi primera experiencia ha sido bastante satisfactoria en el sentido de que era algo que hacía días que quería probar o quería un poco meterme dentro de este mundo, pero como que no me atreví a dar el paso. Me atreví y la verdad es que contenta. Desde la galería se seleccionó bastante bien a todos los artistas porque como es cada uno tenemos una línea bastante diferentes. Entonces hay desde ilustración digital hasta escultura en 3D imprimible. Puede hacer un NFT con ese archivo imprimible y vender una escultura de la que tú te garantizas que vas a ser el único impresor. En un inicio nos dieron un tema que era la cultura remix. Me vino a la cabeza una ilustración que ya había hecho hacía tiempo, que era el nacimiento de Venus y entonces hice un remix de mi remix. Yo creo que es como un campo nuevo que es bastante interesante, por lo menos para mí, que al final soy ilustradora y hago mucho arte digital. Entonces es como darle salida y otra ventana para todas estas creaciones. Casi todo el mundo parece estar de acuerdo en que esto en realidad es una burbuja. Por una parte hay un auge ahora de la especulación con criptomoneda al que los NFTs van asociados necesariamente. Aunque la burbuja explote los NFTs se van a quedar ahí, aunque no sea el oro todo lo que reluce ahora mismo.